saludos con ustedes mega pk de conexión esto es plena seguimos con lo que son las vídeo reacciones de esta semana esta ocasión tenemos una solicitud de nuestro amigo o'neill ortega con él nos pidió que reaccionamos a una canción de musicólogo bueno lo que yo pensé que era una canción es un freestyle número 3 que está en la segunda temporada de dj scoff pensé que era una canción pero cuando la busqué me di cuenta que era un freestyle así que vamos a meterle mente de una de esa vaina como es de costumbre aquí abajito pueden ver el instagram de esto es plena para que nos sigan en instagram y puedan hacer sus solicitudes para cualquier reacción que deseen que hagamos igualmente pueden encontrar en la descripción del vídeo siempre dejamos un enlace al canal donde se posteó el vídeo y también al canal del artista para que se pasen por allá los que no lo conocen o no han escuchado su música y puedan darle su apoyo entonces sin más que agregar vamos directamente a hacer la reacción de este freestyle estado que tiene república dominicana uy todo el mundo en para es que lo que vamos a celebrar hoy que es el que sabe sabe esa no la vamos a tomar desde que terminemos el verso y eso se ve como que una vaina bueno vamos a celebrar la muerte esa champaña parece la botella del 50 cent las champañas de él creo que se llamaban lech menduro y algo así más o menos una vaina así el par de raperos y la 50 hay nueva vaina y a mí no me hable de cultura si no sabe de lectura que yo tengo más idea que musculatura ansioso como un vicioso porque supura top of the game por culpa de uojo sabe que el man se ve agarradito el body se tiene más idea que musculatura empezó escupiendo fuego de una vez un capitán esterno como magie johnson ando más deprisa que el brazo de randy johnson una novela negra escrita por jim thompson y nadándole a dakota johnson sigo rompiendo el tablero a ti este man tiene todos los punchline del mundo loco aguanta aguanta vamos a empezar esta vaina yo tengo que tirar esto para atrás un poquitito loco discúlpenme miente pero esto hay que empezar a escucharlo desde el principio otra vez vamos a ponernos los pantalones como tienen que ser y vamos a hacer esta vaina bien discúlpenme ya me tomamos una vainita aquí ahora sí ahora sí por ley vamos a celebrar la muerte de par de raperos y meterle a esto de nuevo pues nueva vaina y a mí no me hable de cultura si no sabe de lectura que yo tengo más idea que musculatura ansioso como un vicioso por tener su cura top of the game por culpa de mi escritura un capitán esterno como magie johnson ando más deprisa que el brazo de randy johnson es una novela negra escrita por jim thompson sin vaselina dándole a dakota johnson sigo rompiendo el tablero a ti te siento bomba sientan el caliente el caribe de mi flow cálido charles lecler tommy números son válido fingiendo candidez para atrapar a los cándidos quiero ay sigue 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 tengo el cargado lentec yo no lo inventé pero te lo diagnostique me dicen la bluma y lo tuyo una ya no tienen que ubicarme porque ya yo me ubique aquí no estamos dando clase estamos dando clínica soy tendencia cerebral yo te la puse crítica yango yanga ganja indica el pistolero dando doctrina delírica chucha sigue 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 compa sigue un delincuente viviéndose el momento imprímeme en un cuadro el mejor del movimiento la calle la talvia al hacer el cemento yo creo en acciones yo no creo en argumentos te compraste una pistola yo me compro un libro mira dónde estoy aún mantengo el equilibrio ni frío ni caliente demasiado tibio el eslabón soy la evolución de un simio el terror de la isla la garganta atleta y mientras me quedé saliva voy a seguir dando galletas contando la neta fumando en un jet a las 50 se te puso rusa la ruleta este más llevo lleva como un minuto nada más y se llama el tío más punchline más verso que cualquier otra vez en hermanito esto está duro cada vez que les expongo los expongo lo tuyo lo pospongo cada vez que compongo me impongo dispongo nunca me predispongo yo no recompongo tu planta lo descompongo me confunden con un norteamericano dicen que yo soy el ficticien dominicano la bestia del pantano el que se la puso al fulano no lo digo yo eso lo dicen mis hermanos lejos de la corte para que ningún juez me tilde el amor por mi familia me mantiene firme fueron muchos sacrificios para yo construirme porque quiero ver mi hijo rapeando antes de morirme solo wow 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 dura dura esos son barra tomen nota estos son punchline mo estos son punchline estos son barra bars punchline en bars cuando el hambre ataca disparando desde un chevy negro sin la placa soy la crema soy la nata soy el áfrica bambata de purga común tú pasaste hace una rata ignacio santiago el que más representa el flow la soltura barras del 2070 me le puse red y ninguno se dio de cuenta ahora me despilo a la se le ando fresco como menta la barra de mono sonando en el coche los guantes la bota los chalecos con los broches todos me tienen acrofobia por mi derroche tengo unas que paga tres mil dólares por noche muy intenso el palabra grande papá palabras grandes acrofobia anótenlo busque el movimiento ten suspenso juan el oji tri oji está muy inmenso me dijo un ángel que todo sólo es el comienzo estoy listo para la velada prendan el incienso tengo el respeto bondad de mi chaqueta aquí solamente se respeta el que respeta el nuevo piloto la 50 eta un bombardeo aéreo sin papel sin crayoleta fumándome una verde que llegó del dealer tirando los tiros de lejos como reggie miller y el perro grande la niña los tiros desde lejos como reggie miller legendario es una barra legendaria para que sean serios y estén claro ni siquiera en rap en inglés escucha una referencia así buen skin mario su killer tú no eres de verdad tú vende más copias que thriller y yo soy un documento con acceso libre y un estudio crítico irrebatible es visible que ustedes han quedado por combustible yo tengo la data no llegan a mi calibre y poniendo multa porque sé con quién te juntas tú tienes que aprender de mí te abro una consulta la puerta no me la cerran me la dejaron junta que si soy mejor que tú eso no se pregunta y kiri kakiri kak tengo un maldito flow que se vende como el crack los morenos desfil y tan cabeceando mi rap tengo corte que parezco modelo de la mon blá merin blá y yo ya más mete hasta la mon blá caquilo con su 7 man sabe lo que está hablando este un duro papá con razón pidieron esta fucking reacción le estoy hablando es claro y disculpe mi expresión pero esto está duro esto está duro y me gusta cuando hacen recomendaciones de esta bueno están una canción un freestyle pero esto vale la pena escucharlo no dicen que son pero no son lo que dicen que son mejor que yo no son ellos flipan con mi canción radio o tv tú escucha mi son son lo que hablan mierda cuáles son aquí no están porque lo que están tan con lo que son tranquilo y son asiento y pico para la calle porque ya aprendí el son que yo están sonando quienes son como son en mi mar de letra le daré su chapuzón son como loco son mi música digiere porque le pongo el sazón aparte tengo bendición del 1 al 25 ya encontré la solución navegando en otro mundo no sé equidimensión duermo sin preocupación los cheques digitales llegan a mi dirección te falta demasiado rango para llegar a esta posición yo soy el dueño de la calle ustedes no son son lo que son porque no dan con lo que son enfócame a mí que estoy causando comezón tú quieres grabar conmigo llámate saldré el buzón pero voy a decir para que te ajole que maricón musicólogo el libro en logra mi comienzón rap con amor y compasión pero si te mango te voy a dar sin compasión me tiro para santiago y bajo 15 de pasión en el oasis que emoción ando con la verde o sea que hay acción póngase de pie coño y póngame atención que por el hecho de tal bueno estoy cobrando comisión yo tengo mi cuento yo no pregunto cuánto son un psicólogo el libro a casa trajo la emoción se sienta la ovación ustedes han quedado todo porque palomo son dj scott lo hacemos de corazón ya pero 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 este de trampo esa vaina loco tenemos que hablar de esto miente tenemos que hablar de esto miente tenemos que hablar de esto esto fue demasiado loco esto fue demasiado este man está pasado viejo este man está pasado no sé de dónde sacaron este man este man no es de aquí no es humano este man no es de este planeta él y wilmer tienen que estar por allá estos son marcianos estos maneros son de aquí poco de rantan de pocotón de punchline hermanito desde el principio hasta el final no vi ni cuántos minutos dura esa vaina pero eso fue punchline tra punchline nada más al final vi que después de que hizo el skin con la parte de son y son y son y son que hizo ese esquema y en un pedacito sólo continuó rimando más o menos armando todo otra vez para el cierre pero chuchi muy bueno blog muy bueno ya veo por qué solicitaron esta reacción hermanito así que o nilo ortega gracias por la recomendación manín esto tuvo criminal pura lírica asesina este maño trabaja en la serie él también estaba en el remix de demasiado negro lo reconozco el flow de una bestia 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 yo estoy hablando compa en dominicanos tienen mucho peso pesado en esta vena rap hermanito hay mucho peso pesado mucho man es muy duro que le meten muy duro esta vaina en español yo compararía el rap dominicano yo lo compararía como a rap un poco de nueva york pero ni tanto más como el rap de new jersey o de o de philly porque de verdad los raperos de philadelphia y de new jersey para mí tienen mucho más de ese complemento de los punch lines si me equivoco que alguien que comente acá abajo y me diga lo que piensa pero realmente yo creo que comparando a dominicana en el sentido de rap americano pienso que es muy parecido a lo que es philadelphia lo que philly o new jersey musicólogo big opio self hermanito bless 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 no tengo más nada que decir de esto estuvo súper buenísimo demasiado bueno excelente todo desde el inicio al fin tuvo cruel me la disfruté compa así que gracias de nuevo por esa recomendación miente tú sabes que lo que si ustedes vieron algo que yo no vi si escucharon algo que no escuché comentenlo acá abajo ya saben cómo esta dinámica ya saben que si tienen alguna solicitud pueden hacerla aquí abajito pero preferiría hacer su solicitud a través de instagram para yo poderla filtrar mucho más fácil se le agradecería si no igual escríbanla acá abajo denme su comentario den like si les gustó igualmente si les gusta lo que estamos haciendo suscríbanse al canal rd miente dominicana se le agradece el cariño de verdad que si el mismo cariño para atrás se le quiere de gratis cuídense por ahí y big up tú sabes que lo que es bless